Hola amigos, sean bienvenidos a otra guerra de la temporada 28, no sé cuál es, creo que es la 4 o la 5 Y bueno, esta vez nos enfrentamos a DSBG, es una alianza que estas últimas temporadas ha posicionado en Masters por lo general Entonces, aparte de que pues siguen entregándonos potenciadores gratis Kabam Sabíamos que iba a ser una pelea cerrada, perdón, una guerra cerrada porque pues, bueno, todo mundo tiene potenciadores de todos Entonces, eso hace más fáciles las peleas, sobre todo las más difíciles Y bueno, me tocaba bajarme a este Iron Man Infinity War en el primer nodo del camino 3, bueno, en el segundo nodo, el de atrás Y lo bajamos sin problema alguno, muchísimas gracias a la alianza por haberme dejado este Iron Man Infinity War para conseguir dos misiones Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Mr. Negativo De hecho, activé potenciador de una barra de poder, no por la pelea contra Iron Man Lo activé por la pelea contra este Mr. Negativo Entonces, ¿cuál es mi estrategia aquí? Tratar de que todos mis contadores de golpes no lleguen a cero para que no me, bueno, para que él no consiga furias Y bueno, una vez conseguí la apertura para tirar mi especial 2, lo tiré y se murió ese Mr. Negativo Ya saben, Corvus hace las peleas rápidas Entonces, bueno, ahora me tocaba la segunda sección Me tocaba bajarme el camino 2 junto con un subjefe central de ya la sección 3 Y bueno, para este Thor Ragnarok también activé potenciador de una barra de poder Y ¿cuál era mi misión aquí? Mi misión era de que este potenciador me durara para todas las peleas ¿Ok? Entonces, tal cual como en el camino que ustedes vieron con el Mr. Negativo Tratando de que no llegue a cero mi contador Y vieron, ya no le hice más golpes Le hice parry, tiré mi especial 2 Listo, conseguí mi especial 3 Lo tiré porque no se murió con ese especial 2 de Corvus Y finiquitado ese Thor Ragnarok Ya tenía la misión de Vengadores, por lo cual no me dio ninguna misión De hecho, si se fijaron bien, al inicio de la pelea pues tenía 30 cargas de agujas Y bueno, ahora me tocaba bajarme a Strife en el siguiente nodo Que es muy parecido al anterior Lo único que cuando yo consigo una barra de poder Si se fijan bien, tengo una desventaja de aguijón eléctrico Entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que expire esa desventaja Para que pues no reciba yo daño En dado caso que no quiera perder mucha vida Y eso es lo que hice Esperé a que se terminara el aguijón No me tiraron ni siquiera especial Afortunadamente me estaba echando para atrás bien Y bueno, tiré mi segundo especial ¿Y qué creen? Se quedó con 1% de vida El Thor Ragnarok creo que se quedó con 2% Este con 1 Y bueno, con el especial 3 que conseguimos Después de hacer ese especial 2 se murió Y ahora nos tocaba hacer la última pelea Que era contra Domino en el nodo 49 creo Que te da... Si lo atacas te puede activar incineración o envenenamiento Entonces Corvus es una muy buena opción Porque termina las peleas rápidamente Y sobre todo si tengo potenciador de una barra de poder activo Entonces mi estrategia es simplemente Una vez obtenga el especial 2 Tirarlo, lo tiré Y conseguí de nueva cuenta mi especial 2 Gracias al potenciador cósmico Y listo, se murió Esas fueron todas mis peleas en la guerra chavos Les digo Son peleas de Corvus Peleas de Corvus siempre duran segundos No llegan ni al minuto Es muy raro Y bueno, ahora les enseño esta pelea Contra Bishop Utilizando a Fantasma De mi compañero el Executioner Un saludo para él No me entiende Porque pues creo que es de Turquía Entonces le tocaba bajarle Bajarse a este Bishop Contra... Con la Fantasma Y bueno Hay algo curioso Porque me dijo De que... Que suerte que activó potenciador De invulnerabilidad Porque se le olvidó Que pues no puede Dejar Que le den Face En... Con... Con el... O sea El Face ya no Ya no lo evita Pues ya no lo elude Y vean ¿Vieron? Sí Y activó el estado de incorporio Le tiró Bishop El segundo poder No intentó ni siquiera eludirlo Porque pensó que tenía O sea Pensó que era normal ¿No? Como en cualquier pelea Y no fue así Y se le complicó un poco Entonces Perdió esos golpes Del potenciador de invulnerabilidad Tuvo suerte Afortunadamente Pero pues Está controlando muy bien la pelea No me fijé Si activó potenciador tecnológico Creo que no Entonces Ahorita ¿Cuál es su estrategia? Conseguir Poder 2 Tirarlo una vez pueda Si no No utilizó potenciador tecnológico Ya me lo voy a chingar Porque no debería Aunque bueno La guerra ya estaba más que ganada En este punto Pero pues aún así No hay que arriesgarnos ¿No? Y ¿Qué otra cosa? Pues sí Creo que aquí Nada más le va a hacer especial 1 Por si ustedes tenían duda De que si se puede utilizar A fantasma En algún subjefe O jefe Aquí está la prueba chavos Todavía pueden utilizarla Es una muy buena opción Yo no tenía que bajarme A esa domino Antes de que De que bajaran a jefe Se me olvidó No había yo leído bien La asignación Y bueno Terminamos la guerra chavos Morimos solamente Dos veces Una en el grupo 1 Y una en el grupo 2 El grupo 3 Se fue nuevamente invicto Andan con todo En nuestro grupo 3 Y bueno Si no también ahí Dos de diversidad fallamos Desgraciadamente hubo unos cambios En la defensa del grupo 3 Y cometieron unos errores Afortunadamente no nos afectó Más que para ganar Un poquito menos de puntos Son 60 puntos menos 6 por 8 48 480 puntos de temporada Lo cual no es tanto Es menos de una baja Pero pues aún así Hay que tratar de evitar Esos errores Fue muy buena guerra También de CBG Jugaron bien 9 bajas Es muy poco Pero ellos cometieron Muchos errores Desde el inicio Y pues al final Nosotros no lo cometimos tanto De hecho La última baja Que dimos Ya fue casi al final Entonces La mayoría de la guerra Nos la pasamos Con una baja solamente Y pues creo que eso Les metió bastante presión Y pues Indicó al ganador ¿No? Y bueno chavos Esto ha sido todo por el video Una cosa más Que quiero decirles chavos Que luego Hay algunos Que están preguntando De que no subo Muchos videos Etcétera Etcétera Chavos Déjenme decirles Muchas veces Ya lo he dicho acá Pero nosotros Hacemos Stream En la plataforma De Twitch Por ahí pueden Darse una vuelta Si quieren Saber Más del juego Tratamos de hacer Directo Diariamente Por lo general Siempre lo hacemos De lunes a viernes Y este Ahí podemos responder Sus dudas Dudas que tengas Del juego A veces Chismecitos Está chido El ambiente Ya se hacen apuestas Dentro de la plataforma Porque hay opción De que Si tú me estás Viendo en el canal Vas ganando Puntos de canal Y esos los puedes Ir apostando Obviamente No se gana nada Pero es entretenido Es divertido Y pues todos Nos la pasamos chingón Para no sé Un día que estén aburridos Quieren darse Una vuelta para allá Y darnos el apoyo Pues ahí vamos a estar Chavos Ya lo saben De hecho Cuando se suba Este video Probablemente Ya estemos en directo Vamos a hacer La última pasada De el camino De Summer of Pain Que nos hace falta Del camino Del Doctor Doom Si no me equivoco Y vamos a hacer Otras cositas por allá Así que Pues bueno Yo les hago Esta invitación Para que se den Una vueltita Y ahora si chavos Pues ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y nos estaremos viendo En un siguiente video Chavos Vamos muy bien Cuídense mucho Bye Bye